Si te vas, llévatelo todo, no dejes aquí nada, que yo mejor vivo solo Si te vas, llévatelo todo, no dejes aquí nada, que yo mejor vivo solo Si tú crees que por ti voy a llorar, porque te vas y me dejes la soledad Cuando tengo un entretango, me pate yo, no me pate yo, no me lo canta en panañan Oye, mandito, perdón, me pate yo, no me pate yo, no me pate yo, no te lo canta en pan Si te vas, llévatelo todo, no dejes aquí nada, que yo mejor vivo solo Si te vas, llévatelo todo, no dejes aquí nada, que yo mejor vivo solo Si te vas, llévatelo todo, no dejes aquí nada, que yo mejor vivo solo Si tú crees que por ti voy a llorar, porque te vas y me dejes la soledad Si te vas, llévatelo todo, no dejes aquí nada, que yo mejor vivo solo ¡Sufre sobrepeso! ¡Sufre sobrepeso!